Resident Evil 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 1 de no sé dónde. Ay, no puede ser. Ahí está. ¡Ay, cabrón! Hijo de la reconchuda. ¡Es un cabrón negro! ¡Dale, güey! No, ya sé que es una escopeta perrona. Ay, le caben siete. ¡Dale, güey! ¡Brinquenlo otra vez! ¡Otra vez! ¡Ese güey aguantó tres plomazos! ¿Hay otro o no más era ese? Ah, sí hay otro. ¡Espérate, espérate! ¡Otra plantuqui! ¡Ya se me llenó el inventario! ¿Dónde está? Ah, está hasta allá. Ay, no, no voy a poder agarrar esas. Bueno, voy a hacer una bombita. Un super burro. Un porrazo. ¡Ay, mero! Ahora sí, agarro esta. Vamos a hacerlo enojar. ¡Dale, güey! ¡Ah! ¡Eche madre! ¡Y güey! Y bueno, aquí tengo bastantes de escopete. Necesito el modisk. Me están ya que lleguen mensajes. A ver, déjame verte quién es. Muy bien, son de grupos nomás. A ver si no me cae otro del techo. Que ahorita sí se me asustó. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Hay monitores? ¿Qué es aquí? ¿El mapa de laboratorios? Ah, ok. Tengo el mapa de los laboratorios, hermanos. Aquí vamos a guardar varias cosas. Vamos a guardar esta. Este. Y este. Y el lanzallamas, ¿cómo ven? ¿La dejamos? Sí. Flamethrower. Sería flamethrower, ¿no? No sé qué significa thrower. Es que no soy pilingüe, discúrpenme. A ver. Voy a caer otro de arriba otra vez. ¡Ah! ¡Excelente! Plantita roja. Redger, sí. Combinamos. Y hacemos un porrito. Vamos acá primero. ¡Ay, güey! ¿Qué es eso? ¡Ay! Están cayendo gusanos. ¡Ah! ¡Quítanse, quítanse! ¡Ahí son ácidos! Ácidos carbonucleicos. Es cierto. No estoy seguro, pero creo que esos son los que tenemos en el estómago. Que no creo, ¿verdad? Pero bueno. ¡Ay, demonios! Buenas tardes. ¡Ay! Buenas tardes, joven. Tengo balas para usted, ¿sabe? ¿Quiere más balas? Nomás avíseme. ¿Se va a levantar? Sí. ¿Más? ¡Ay, se me acabaron! ¡Ay! ¡Ay! Para usted. Ok. Necesito una tarjeta, me decía, para poder pasar. ¡Ay! Oye, oye, oye. Me están acabando las balas, ¿eh? ¡Ole mole! Le quité la mitad del cuerpo. ¡No manches! No me callo. Tengo la tarjetilla. ¿Qué es esto de acá? Para hacer la vaccine. La vacuna. Bueno, ese compadre, pues como que... Pues no le da daño a nadie, ¿verdad? Así que mejor me voy. Yo necesito la tarjetilla. ¡Vámonos! 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 Unas megapuertas. Mejor me conozco balas. ¡Ole mole! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡Ay, mérito! ¡Ay, mérito! ¡Ay! La puerta se abre para arriba. Se abre para... ¡Ole mole! ¡Ay! ¡Esto es un nido! ¡Ay! ¡Tienes que sumar! ¡No, no, 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 no! ¡Quítate, quítate! ¡No! ¡Siéntese! ¿Ya valió verdura? Se comió todo un cartucho, ¿eh? Ya. Ya valió verdura. ¿Y esas qué? Tengo que destruirlas. Ah, todos siguen. La verdura. Ah, aquí voy a usar la clave de West, ¿no? West. West. Enter. Acabo que está disponible a las 24 horas. ¡Pip! Espere. ¿Registro completo? ¿O es registro valido a las 24 horas? Muy bien, gracias. Bueno, ¿y qué hago con eso? ¿Qué? Ha salido a las 24 horas, hermano. Bueno, pero sigo teniendo la tarjeta, ¿no? La... Card Key. ¡Ay, wey! Vamos a ver si se pueden abrir las demás puertas con esta. Vamos a ver. Vamos a ver a cruz. Vamos a ver a cruz. No me llevo nada más. Hay algo más que me sea útil por aquí. Por este rumbillo. Voy a llevar a la enseñanza más chingues. Porque luego me quedo sin armillas. Sin parque. Y vale verdura que... Hermanos, recuerden que este es el último capítulo de Resident Evil 2 con Leon. ¡Recuerdenlo! ¡Pinche ver, me asustas! ¡No, dale! Méndigo jugo pedor. Aquí necesito el... El modisk. No tengo el modisk. Ah, me llegó otro mensajillo. ¡Ay! Aquí arriba está la planta que se voltea. Nomás voltea los brazos y ya está del otro lado. ¡Ay, mira! Aquí hay otra plantita. Tiene cuenta. Me va a dar. Pero miren cómo se voltea. Ah, está bien lento. Venga. ¡Ahí está la pinche planta! ¡Ahí te ves! ¡A ver si está! ¡Limón! Aquí hay otra. Creo que no la habían matado ya. Ah, está cerrado por dentro. Bueno, vámonos. ¡Vámonos! ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Ah, él me lanza los brazos! Mira, mira. ¡Hole, mole! Quédate. Estoy en cauchín. ¡Hole, mole! No, no me curó de todo. ¡Demonios! ¡Hermenas! Debo usar la rojita. ¿Hay nadie aquí? Voy a ver si con la tarjeta que trago se puede abrir la puertilla de ahí. Aquí. ¡Qué bueno que no había nadie! Ok. A ver. ¿A este lado? Ah, en el panel de la izquierda. ¡Uh! ¡Ah, necesito un segundo! ¡Ay, no es cierto! O sea, necesito un segundo para verificar. A lo mejor con clear se vaya a abrir después, ¿no? A lo mejor. ¡Hole, mole! ¿Pero qué va a haber ahí? No sé. ¡Ay, zombies! ¡Ah, zombies! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! La verdad. Lo deschaveté. ¿Y quién había agarrado ya este? ¡Ah! Gracias a Jesús, el señor. Gracias a Jesús Christ. Joven, ¿le aparto la mitad o qué? Bueno, no. Pues, ¿cuántos hay aquí? No me gruña, compadre. No me gruña, compadre. No me gruña. No. Activa el WAM. De la base de síntesis. Bueno, pero ya tengo el modisk. ¡El modisk! La luz ya está prendida. ¡Vamos! 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 Sé lo que estás buscando, te viste por el G-virus, ¿no? Pero nunca lo tomas de mí, este es mi esposa. Ahora, ¿dónde está ese espía que trabajaste antes? Sabes a quién me hablo. ¿Qué? Realmente no sabes nada, ¿no? ¿No? Ha ha ha, estás tan gracioso. Ella es una de las operas que senten aquí la agencia. La única razón por la que ella viniera aquí es para detener el G-virus. Es una locura. No, no es la verdad. Yo descubrí esto cuando hice una revisión referente con ella. Ella se entendió con John y se fue su amante su muchacho, para obtener información sobre Umbrella. Eso no lo puedo decir. ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Ada no haría algo así! Si no quieres creerlo, no me importa. Estás a morir. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasó? El G-Virus. Tengo el G-Virus. ¡Ay, no es cierto! Ahí va la moto. ¡Ay, no es cierto! ¡No es cierto! Me dijo que Leon mató a su esposo Birkin. Que ella lo pudo haber curado. Y me dijo que Ada es una espía. ¿Ada, una espía? ¿En serio? ¿Ada? ¡Ay, no es cierto! La traición, hermano. No puedo creer esto. Annette tenía razón sobre todo. Te lo dije anteriormente, pero no me escuchaste. No me hagas dispararte y dame la poción. No lo harás. Te opuesto que sí. ¡Ole, mole! ¡Ada! ¡Ada! ¡Te lo he hecho! ¡No me despegaste! ¡Ada! ¡No le he hecho! ¡Ada! ¡Está terminado! ¡Para déjame ir! ¡Cállate! ¡Súbete! Es muy tarde, Leon. ¡Ada! ¡No! Hazlo. No, te prometí que escaparíamos. No, te prometí que escaparíamos. ¡Ada! Realmente quería... ...escapar con mi Leon. Escapar de... ... todo. Escapar de todo. ¡Ada! ¡No, Aida! ¡A la verdura se fue Aida! ¡Ada! ¡Se fue mi hada! ¡No manches! ¡Valendo! ¡Verdura! ¡No! ¡Aaah! No puede ser Leon. ¡Aaah! 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 ¡Ya valió que es! ¡Es esto! ¡Ah! ¡Es la! ¡Ok! ¡Esta, la morra! ¡Esta ya he tirado otra vez! ¡Que le cayeron los tubos en la cabezota! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Ole mole! ¡Ay! ¡Quítate! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Oh! ¿Por dónde? ¿Por dónde era? ¡Por dónde era? ¡Cero por allá! ¡Cero por allá! Me agarró la plantuca y me dio un abrazo. ¿Se fijaron? Tengo que escapar. ¡Tengo que escapar! ¡Ada ya se fue! ¡Anette se quedó ahí inconsciente! ¡No sé qué le pasó! ¡Ya ya! ¡Solamente lo que me queda es escapar! ¡Tengo el modisk! ¡Por ahí voy a poder escapar! ¿No? ¿Sí? ¿No? ¡Ay! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No! 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 ¡Son... ¡Son mis desnudos! ¡No! ¡No! ¡No quítate! ¡Ah! ¡Estoy en dañar! ¡Dáñame, délame! ¡Me curo! ¡Me curo! Vámonos! ¡No! ¡Ni mergas! Voy a grabar primero porque no sea lo que me espera. ¡Any money! Todo un caso de este juego, eh. ¡Venga, Lion! El Lion Vamos a equiparnos A esta ya la voy a dejar Por la base A esta ya tampoco la voy a dejar Me voy a traer esta Este Este Este, este y este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, pues ahora sí que Me traigo el rollito Guardamos y nos volvemos a agarrar Con una plantita fusionada Por un porro Sí Venga hermanos Vamos Vamos Dejamos este aquí Agarramos Una planta poderosa Y nos vamos Y nos vamos Ya se nos fue del precipicio La anelte le cayó Un tubo en la cabezota A ver si nomás queda clare Nomás queda clare Dios mío Veré ese güey ¡Vale, male! Venga, antes de que se dé cuenta Se fue ¡Vámonos! ¡Vale, male! ¡Vale, male! ¡Ay, no es cierto! Cinco minutos para la detonación Y ya me cerraron las puertas ¡Córrele, córrele, córrele, lion! ¡Acá! Llámale, llámale A la elevators Ahí viene ya No es cierto, hermano ¿Qué se lo entiende? ¡Ale, male! ¡Ándale, güey! ¿No que no? Mi poderosa escopeta Pudo contigo ¡Ay, no es cierto! ¡Venga! ¡Escopetazo! ¡Rápido! ¡Eso es miles de colmillos! ¡Ay, sí! Pues escopetazo Pero nomás le apunté Y no disparó Conta a esa madre ¡Ah, je, je! ¡Lo atapé de frente! ¡No, no! ¡No, león! ¡León! ¡No, man! ¡Ya vale lo que es! ¡Ya vale la decisión! Bueno, toda falta Voy a ver con la magnum ¡Poderosa magnum! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡No, macanú! ¡Dale, güey! Nada se resiste A mi poderosa magnum ¡Uf! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Córrele, lion! ¡Córrele! ¡Uh! ¡Dios mío, hermanos! ¡Hoy! ¿Qué pasó? La va a cargar por las mosquillas ¡Ahí está la Klerz! ¡León! ¡León! ¡Ay, güey! ¡León! ¡Ale, mole! La Kler, con la Kler, la Sherry Necesito encontrar a mi hermano Tienes razón, ese es solo el principio ¡Ale, güey! ¡Fugue! ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! Traigo la piel She needed Así es, hermanos Pues terminamos en la parte A de Resident Evil 2 con Lion Vamos a ver cuánto nos tardamos exactamente No sé si se puede quitar las los créditos Eh, no creo Mientras que me contesto mensajillos Pero así es, hermanos Vamos a ver este Pues que nos depara ahora el viernesito empezando el jueguín con Claire Redfield que es la primera vez que juego la parte de Claire en el escenario B Casi siempre es en el escenario A Pero pues vamos a ver qué nos depara en las aventuras con la Claire Redfield Este Ya habiendo jugado y guardado la aventura de Leon, ¿verdad? ¡Ale, ma, ole! ¡Ah! Eso sí es, hermanos Espero igual lo hayan disfrutado tanto como yo jugarlo Ok, la verdad es que a mí sí me gustó jugarlo Wisho Wisho Y tengan preparados esas emociones porque después de acabar la parte de Claire les traigo algo por ahí que traigo un guardadillo que me recomendaron y la verdad es que sí quiero jugarlo oí al principio y dije wow esto lo necesito subir al canal ya después les empezaré a platicar más sobre ese jueguín que la verdad tiene escenarios muy sorprendentes a mi ver y pues ¿por qué no? vamos a jugar ese jueguillo ya como les digo después les iré platicando más sobre él pero por lo pronto vamos a ver ahorita aquí el finalillo de Resident Evil 2 y a seguirle con la parte de Claire ¿verdad? a ver vamos a ver vamos a ver como dice Claire este es el principio nada más porque tengo que encontrar a mi hermano Chris está Lion con un arduo a labor rango B Leon A total del tiempo 3 horas con 19 minutos 25 segundos número de guardado 5 muy bien aunque en realidad se los juro y se los doy sincero no me mataron en ninguna parte del juego me mataron pero bueno me parece perfecto vamos a guardar sobre la misma para después aquí poner Claire B escenario B 2 segundo escenario pero bueno hermanas fue un placer haber estado con ustedes el día de hoy y nos vemos el viernes con el escenario B con Claire espero que sea algo diferente que no haya jugado y no sea lo mismo que acabamos de jugar porque a veces si lo es nos vemos el viernes cuídense mucho lávense las manos que seguimos en pandemia y no se les olvide también lavarse los dientes no sean marranos adiós no sean marranos no sean marranos no sean marranos